Porque yo quiero cantar una canción con mi hermano, esa Me siento, me siento con esos artistas, de verdad, de verdad Muchachos, yo que los bendiga Es que usted es un artista de verdad, de verdad Y estos tiempos baratos, baratos Pero de verdad, de verdad ¡Vende! Para mi capitán Paez, en invierno y en verano Y él y Jerónimo Lo queremos como crea la bandera colombiana Ayer 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y ella en la hunda, fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Dios En Carrizal, tierra de puertas Cerca del pueblo, nací el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia ¡Area de vera! Quítate la boca y patillar Sobre Lomas y Sabana Quítate la boca y patillar Sobre Lomas y Sabana Ay, cantando versos del alma Cuando empiezo a recordar Cantando versos del alma Cuando empiezo a recordar ¡Vende! ¡Te quiero más que mi visa americana! ¡Ja, ja, ja! ¡Y que rompen! ¡Ay! ¡Capello, eh! ¡Cállate el niñito! ¡Ay, bien sea yo! Se lo llevaron sus padres pa' Villanueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo en su tierra Un acordeón Fue gran encanto Es que el niñito Te presenció una parranda Tocaba Emiliano el viejo Ese día me iba al colegio Y de allí me quedaba Y tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Y hace tareas de mentira Porque papá me pegaba Hace tareas de mentira Y porque papá me pegaba ¡Ay, Dios! ¡Uy! Retor, Erick Herodimo ¡Oye, Erick! ¡Es aquí el futuro! ¡Es aquí el futuro! ¡Ay, hombre, José Andrés! ¡No sé! ¡Eso sí, compa! Que cuando ya estén pegados Como yo sé que van a pegar No se van a olvidar de mí Que yo sé donde viven ustedes ¡Eso, amor! ¡Ey! Hay aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo ¡Ay, Santico! Y aquel que no lo conocía Mucho gusto en conocerlo Se llama Dios Medesía Y el de Santico es abuelo Se llama Dios Medesía Y el de Santico es abuelo De Santico es el abuelo Santino y mi sobrina Martina y Amelia ¡Qué familia tan bonita! ¡Ay, muchas gracias, Sancho! ¡Corona! Porque las cosas son así Oigan lo que voy a decir ¡Jesucristo te lo pido! Oigan lo que voy a decir ¡Jesucristo te lo pido! ¡De cantar con mi hermanito! Hoy yo te lo dije a ti ¡Ay, Señor! ¡Ahora que sí! Muy bonito está cantando Me da ganas de llorar Muy bonito está cantando Me da ganas de llorar El de el palante es que vas Y tengo un trefe, mi hermano Resido con mucho gusto Y quiero serte sincero Y es que pa' mí es un orgullo Rafa el santo yo te quiero De Dios me dejé el primero Primero entre los varones Y Dios tuvo sus razones Pa' mandar muchos hermanos Por eso es que de antemano Te canto con alegría En nombre de la dinastía Más grande de este país Más grande de este país Hoy me siento muy feliz Y te lo digo cantando Aquí hace falta Martín Y sé que me está escuchando Hay Lucho que está viajando También Dios me dé Jesús Son muchachos de virtud Y le cantan Y le cantan con placeres Quisiera nombrar a las mujeres Compadre pero son muchas Yo sé que el verso ellos escuchan Y dicen que están contentas La familia representa Cantando con alegría Que bonita está la fiesta Del deris alto día Que viva el de Rayán Y ya saben Apoyar el talento de los días Apoyar nuestra promesa En la familia Que es Hélder con Rolando Ochoa Y vamos a aprovechar ahora Porque después se ponen famoso Y duermen hasta tarde Y uno puede llamarlo Mi respeto para ustedes Para el grupo de Rolando Ochoa Este gran maestro Un aplauso para ellos Gracias manito Gracias Rolando Por esta invitación Gracias muchachos Dios les pague Y me temen la nómina Hablamos Gracias hijo Un aplauso Bien fuerte para el Santo Día Por favor Fuerte 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 ¡Eso! Mi bonito está cantando Me dan ganas de llorar El del palante es que vas Y tengo usted fe mi hermano ¡Eso! 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 ¡Eso!